Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S23, ¿ok? Dicho esto chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer para activar o desactivar el flash de la cámara, ¿vale? Será abrir nuestra cámara del celular. Con los años se va actualizando y esto puede cambiar un poco, pero normalmente está aquí, mira, este pequeño rayo aquí del flash, ¿vale? Si no, le damos al engrenaje, a ver, el engrenaje déjame ver, no sé por qué no me deja, pero bueno, aquí en este engrenaje no significa nada del flash por lo que he visto. Pero bueno, aquí tenemos el rayo del flash, le damos un clic encima, te salen varias opciones. Este sería el flash desactivado, ¿vale? Siempre que vaya a sacar una foto en cualquier ambiente con luz o sin luz, no se va a activar el flash. Luego si le damos aquí y le ponemos flash automático, significa que dependiendo la luz que tenga en el ambiente, se va a sacar la foto con flash o sin flash, ¿vale? Entonces, si en el ambiente tiene mucha luz, por ejemplo, es de día y tiene mucha luz, sacas una foto, no se activará el flash porque el celular va a detectar mucha luz. Pero si es por la noche y tiene poca luz, va a detectar poca luz y sacará la foto con flash. Significa el flash automático. Y para sacar fotos siempre con flash, le damos aquí a este de la derecha. Da igual si es de día, si es de noche, con poca o mucha luz, siempre sacará la foto con flash, ¿vale? Recordando que el flash solo estará activo o desactivado para las fotos sacadas con la parte de atrás del celular. Con la parte aquí frontal, que estaba antes, no se sacará fotos, no se podrá sacar fotos, ¿vale? Solamente con la parte de atrás se saca fotos con flash. Entonces, nada chicos, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.